Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de lo que estés haciendo en estos momentos, te digo que en los siguientes minutos te estarás enterando de lo más relevante que nos dejó esta semana en materia de rock y de metal, así que comenzamos. Te enteraste en Territorio Rock. Sinoda continúa con las expectativas de un nuevo cantante para Linkin Park. En una reciente entrevista para un medio alemán, ¿qué planes tiene para los próximos meses? A casi dos años de la muerte de Chester Bennington, Mike dijo para este medio, No sé, en este momento soy muy flexible. Mis shows por Europa, los programas que tengo planeados hasta ahora, no tengo ninguna gira planeada con Linkin Park, así que mantengo las cosas abiertas para nuevas experiencias y conversaciones. Veo a los muchachos de Linkin Park aquí y allá, no todos juntos por lo general, pero por lo general es solo uno a uno cuando nos encontramos, pero eso nos asegura reunirnos pronto y simplemente pasaremos el rato y veremos qué pasa. Fueron sus palabras y cuando se le preguntó si consideraba un nuevo cantante para Linkin Park, él dijo, Ese no es mi objetivo en este momento, creo que tiene que suceder de manera natural y si encontramos a alguien seguramente será una gran persona, creemos que puede tener una gran personalidad, no por el simple hecho de reemplazar, no me gustaría sentir que estamos reemplazando a Chester. Fueron sus palabras. El director de la película Lord of Chows le responde a Barbie Kerness. En la crítica que hizo recientemente Barbie Kerness sobre la película Lord of Chows, diciendo que era un montaje de mierda, le respondió lo siguiente, Bueno, respecto a Bart, a quien no pedí música ninguna de Burson para la película porque no la necesitaba para nada, su reacción era la esperada, muy esperada, por supuesto, y estoy feliz de que haya pasado tanto tiempo hablando y hablando de ello, es muy bueno para él, pero siento que es triste a la vez, me entristece muchísimo porque eso significa que se ha llevado mucho tiempo pensando demasiado al respecto, desearía poder verlo y desearía que él pudiera, ya sabes, tratar de enfocarlo dando un paso al costado, pero no creo que eso vaya a suceder. Y también lo comprendo, alguien está haciendo una película de su vida y él no está involucrado, lo entiendo, entiendo que es una situación incómoda, que ha sido muy franco acerca de su perspectiva de esta historia, y lo contó en detalles muchas veces, y ha hecho más entrevistas que nadie en la escena, así que tuve mucho material para construir el guión, y mucho de lo escrito es muy parecido a lo que dijo, ¿sabes? Y por supuesto, Bart puede tener una opinión sobre lo que ve de los actores, esto le parece mal, esto le parece bien, en fin, probablemente siempre tendríamos un problema con él, de todas maneras, le da igual tanto a él como a mí, fueron sus palabras. Angra publicará un nuevo álbum en directo de este año, la banda recientemente ha anunciado que este año lanzará un nuevo álbum en vivo, que poco tiempo comenzará a grabarse en el estudio, y sucederá su trabajo más reciente titulado OVNI, el cual salió a la venta en febrero del 2018, aunque no está confirmado, todo parece indicar que el álbum en vivo, recogerá la presentación de lo que hizo el pasado 21 de julio, en la sala del grupo Tom Brasil en Sao Paulo, Brasil. En ese show, la banda tocó íntegramente su último disco, así como otras canciones que fueron elegidas por los fans. Eden Maiden anuncia una segunda tanda de reediciones de sus vinilos próximamente. La banda ha confirmado que el próximo 22 de marzo lanzará a través de sellos discográficos reediciones de toda su discografía, que incluirá los álbumes Over the Slate, Somewhere in Time, entre otros. Cada álbum sale en formato CD Digipad, con su correspondiente libreto y con una remasterización del 2015, como así también trae una figura de Eddie a escala, y seguramente no va a salir nada barato. Fuertes rumores de Red Hot Chili Pepper en Argentina. Red Hot Chili Pepper tocará en Sudamérica, eso está claro, pero el grupo confirmó que sí, la presencia suya va a estar en Rock in Rio 2019, el 3 de octubre. Ahora resta esperar, si, llegada la fecha, van a confirmar alguna presentación en Argentina. Por lo pronto, es todo lo que se sabe. Si nos enteramos de algo, te vamos a estar informando a través de territoriorock.com Información de último momento de Dirk, la película sobre Bob Day Crook llegará a Netflix el 22 de marzo de este año. La película está basada en el libro con el mismo nombre, la cinta cuenta con Machine Gun Kelly, como Tommy Lee, Douglas Wood como Nicky Tzitz, Daniel Webber como Billy Sneed, y Ewan Rihon como Mick Mars. Y según fuentes, ya tenemos una pequeña crítica, que es justamente que los actores no se parecen mucho, pero según esta misma fuente, no hay quien compare a los Crudes. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!